Vamos a seguir hablando un poco de deporte, hablando de tema social, porque recién hablábamos de la Bimbo Global Race que beneficia al banco de alimentos, con cada inscripción 20 rebanadas, un pan chico por cada uno que se inscriba hace llegar alimentos. Pero también hay un premio de la Fundación River Play, que esto lo hace con la empresa Adidas, un concurso único para que clubes de barrio u organizaciones sociales manejen sus proyectos y puedan tener un proyecto mucho más ambicioso. Por eso vamos a hablar con Felipe Llorente, Secretario General de la Fundación River Play. Felipe, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos por atendernos y sinceramente estuve con vos hace unos días visitando ahí en las instalaciones del Club River Play a la Fundación. Es un trabajo loable que desde una fundación tan grande como la de River Play busquen favorecer a clubes de barrio, organizaciones sociales. Contanos un poco cómo se desarrolla este proyecto. Bueno, en primer lugar esta es la sexta edición del premio Fundación River Play, que desde hace algunos años participa Adidas. Iniciamos en el año 2019 con el convencimiento, como hablamos el otro día, de que la pirámide de nuestro deporte argentino está sustentada sobre todo en ese laburo silencioso, pero no por ello menos valioso que hacen los clubes de barrio, las organizaciones sociales de base, en el cual no solo sacan a los chicos de la calle, son la primera barrera de contención, sino hoy en día también sacan a los chicos de la casa. Los sacan un poco de lo que es el celular, las pantallas, es donde se ha convertido en desmedro de algún retroceso que tuvo la educación pública, la educación en general y la pública en particular en los últimos años. Los clubes de barrio conservan ese instinto original de sociabilización, de aquel lugar donde los chicos casi nunca dejan de ir. Entonces, nosotros como River, beneficiándonos muchas veces de esa formación que hacen de base los clubes de barrio, creemos que tenemos que reconocerlos y visibilizar su tarea. Hoy estamos en época de Copa América, en el cual cada tres días estamos atentando a nuestra selección, y si uno se pone a pensar, gran parte de quienes hoy representan a la selección nacieron en clubes de barrio. Solo por tomar el caso de River, Enzo Fernández, antes de llegar a River, pasó por dos clubes de barrio de San Martín, lo mismo Montiel por dos clubes de barrio de La Ferrera y de González Catán, Julián Álvarez por su club de base en Córdoba, y así podría seguir con cada jugador. Por eso esta sexta edición busca premiar proyectos que tengan los clubes de barrio, que siempre los tienen, y pocas veces hay oportunidades para reconocerlos, y premiar a aquellos que tengan más impacto social en su comunidad. Felipe, ¿cómo llegan estos clubes o estas organizaciones a participar del premio? ¿Dónde están las bases y condiciones? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Contanos un poquito más de eso. Perfecto. La inscripción es hasta este viernes 12. Es toda digital, a través de la web page de la fundación, que es www.fundacionriver.org.ar barra premio. Ahí tienen que llenar dos o tres formularios digitales, uno describiendo su organización, otro describiendo la comunidad en la cual trabajan, y un tercero en el cual describen el proyecto que tienen en la cabeza si ganasen el premio. No es de mucha complejidad llenar los formularios, igualmente hay un contacto que se puede hacer con nosotros, con la fundación, para que los ayudemos. Nosotros siempre instamos, porque ha habido clubes que por ahí el primer año no llegan a cumplimentar todo lo requerido, porque les falta algún papel, porque tienen trabado algo en IGJ, pero siempre los animamos a ver los términos y condiciones, a conocerlos, porque nosotros, hoy en la sexta edición, el año que viene la fundación River va a seguir estando y va a seguir haciendo este premio, y ahí ha habido organizaciones que el primer año no llegaron, y al segundo o tercer año se postularon y lo ganaron. Así que los animo a ver esa postulación online. Nosotros tenemos un primer filtrado en el cual entrevistamos a las organizaciones y hacemos una preselección de una serie de organizaciones. Hay una segunda evaluación que es por un jurado de cinco personas, el presidente de River, Jorge Brito, el presidente de Adidas Argentina, Pablo Lamo, el secretario técnico de River, Leonardo Poncio, una persona que es de UNICEF Argentina, y una persona que es integrante de la comisión directiva de uno de los clubes que ganó en la última edición, que es un club de San Juan. Ellos eligen los finalistas, eligen 11, de 10 a 12 finalistas. Y la votación final es una votación abierta al público, en el cual puede votar un voto por persona a través de un instrumento digital, y que el público es el que elige los mejores proyectos. De alguna manera, para garantizar la transparencia, nosotros elegimos que de los finalistas, el público elija los tres mejores proyectos, y eso sea a través de una votación online, garantizando la transparencia ahora mismo. La verdad que felicitarlo, Felipe, por el trabajo que están haciendo, por este premio, en esta sexta edición, el premio Fundación River Play y Adidas, porque es una oportunidad que no todos los clubes de barrio o las organizaciones sociales pueden tener. Y adhiero a lo que vos decías, que se animen a entrar en la página de la Fundación, barra premio, para ver las condiciones y las bases, pero también para estar atentos a ver si pueden estar cerca de poder crecer, ¿no? Porque desde la Fundación se les da una mano, desde la Fundación hay un acompañamiento en ese proceso, ¿no? Sí, sí, desde ya. Nosotros venimos laburando con los clubes de barrio desde que nació la Fundación, es uno de los ejes, el fortalecimiento de los clubes de barrio, por lo que allá hablamos de la mezcla del rol deportivo y el rol social que cumplen, y nosotros creemos que además son una instancia educativa, cuando hay una pelota, cuando alguien quiere practicar un deporte, aunque sea como medio recreativo, que es lo más sano que cualquier niño o niña tiene en la cabeza cuando decide practicar un deporte, ahí hay una oportunidad de educación. Por eso nosotros también consideramos que el deporte es una gran herramienta de educación, de transmisión de valores, de aprender prácticas, generar hábitos saludables, y no es casual, digo, el nombre del programa de ustedes también apunta un poco a eso. Para nosotros los clubes de barrio son el futuro del deporte argentino, y una manera de lograr mayor integración social en Argentina, una de las maneras es fortaleciendo a los clubes de barrio como herramienta educativa y de integración social. Solo va a haber, bueno, hay un viejo dicho, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y para nosotros parte de que las comunidades se realizan es seguir revitalizando esas instancias comunitarias que representan los clubes de barrio. Nosotros creemos que ahí hay grandes semillas, cada club de barrio en el cual hoy las autoridades hacen de padre, organizan las rifas, son entrenadores, son también los que arreglan cuando algo se rompe. Bueno, en ese esfuerzo comunitario que está en cada rincón de la Argentina, que a cada lugar que vas, por eso también es importante, River está en cada rincón de la Argentina y la marca que nos acompaña también, a cada rincón que uno va va a encontrar un club de barrio y va a encontrar que tienen siempre un proyecto para crecer. Y creemos que como sociedad y como River en particular, tenemos la obligación y el deber de ayudarlos a que puedan concretar sus proyectos. Y que solo va a haber futuro desde la Argentina si en nuestras comunidades fortalecemos estas instancias que representan la educación en los clubes de barrio. Felipe, adhiero totalmente, sabés que respeto mucho el trabajo que hacen en la fundación. Los felicito también porque la oportunidad que tienen de fortalecerse desde el uso, que se entienda bien, del uso bien utilizado del nombre River, porque les posibilita llegar a cada rincón, y entender que esa fundación puede fortalecer a otros clubes de barrio, a otros clubes pequeños, para que podamos construir una sociedad mejor. No solo a veces de lo educativo, sino también del bienestar, de esto de sacarlo de estos vicios, como podemos decir, a veces estar atrás de una computadora, encierros, entender que hay un bienestar que la sociedad necesita, y adhiero al trabajo, yo te felicité el otro día por el trabajo que hacen desde la fundación, y ojalá sigan avanzando con este premio, Fundación River Play y Adidas, en esta sexta edición, para que más clubes de barrio se acerquen y tengan posibilidad de conocer el premio, tal vez ganárselo, pero también entender que puede haber inspiración en el trabajo que hace una fundación como la de River. Y lo dice alguien que, no estoy en la vereda enfrente, pero no soy, de Núñez, y sin embargo, con mucho cariño y con mucho respeto, replico el trabajo de ustedes porque me parece que dignifica, y es un trabajo que se tiene que replicar, no solo en otras fundaciones deportivas, sino en otras fundaciones sociales, para poder entender que hay una Argentina que merece un crecimiento mejor para nuestros chicos, ya sea educativo y deportivo, ¿no? Sí, desde ya, Pablo. Sí, sí, como lo hablamos, nosotros creemos que los clubes de fútbol tienen una gran responsabilidad social, también tienen una gran oportunidad de contribuir, de alguna manera, al bienestar de la comunidad. Hoy representan algo que sigue siendo transversal, y de las pocas instancias que entran a cada hogar de la Argentina, y nosotros tratamos con aciertos, también con errores, de aprovechar esa ola que a veces genera el fútbol para devolverle a la comunidad parte de lo que nos dan. Y creemos que en eso River, a través de su fundación, de su colegio, de su universidad, de su labor social en general, trata de dejar una huella, y no estamos solos, porque hay muchos clubes en Argentina que están en un camino similar. Seguramente, y para cerrar me quedo con esto que dijiste, Felipe, aciertos y errores, porque uno que hace a veces acierta y a veces le pifia, como quien dice, y tiene un error. Pero ¿sabés cuál es la palabra mágica? La responsabilidad. Y yo cuando me acerco hacia la Fundación River, siempre veo que hay dirigentes responsables que tienen compromiso social, pero sobre todas las cosas, responsables. Y la verdad, nuevamente, te felicito a la distancia y ojalá que haya muchos inscriptos en este premio Fundación River Play Adidas, que va por la sexta edición, y es fundacionriver.com.ar barra premio... Perdón, fundacionriver.org.ar barra premio, las bases y condiciones, hasta el 12 de julio tenés la posibilidad de participar con tu club de barrio o organización social para llevar tu proyecto a cabo, donde vas a demostrar mayor impacto social en la comunidad. Felipe, abrazo grande y espero encontrarnos pronto. Abrazo Pablo, nos vemos pronto. Hasta luego. Y era Felipe Llorente, secretario general de la Fundación River Play.